...de acciones diciendo que Piedraíta no tenía nada que ver con las compañías montadas en la Argentina. ...usadas de permuta de bienes aquí y con la República de Colombia. En definitiva, se ha acreditado fehacientemente y así lo dispuso el juez de la causa, el doctor Néstor Barral. Fíjense ustedes, un narcotraficante, heredero del patrón del mal, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, perseguido en Colombia, detenido, tomando en simultaneidad la hora en la que se iban a hacer los allanamientos en la Argentina. El documento original, donde está basada la... ...de opinión, lo que yo creo acerca de toda esta historia, de lo que yo siento, de lo que yo aprendí y de lo que estoy diciendo. Estas representantes, socios, apoderados, profesionales, abogados, contadores, estamos para hacer la tercera parte de la serie del patrón del mal acá en la Argentina. Y les digo por qué. ¿Por qué? Porque en el año 2000, en la Argentina se terminó un juicio donde se dijo, quizás no teníamos las leyes que hoy tenemos, no teníamos los instrumentos que hoy tenemos, pero se dijo que tanto la mujer como el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria habían comprado las propiedades que tenían con dinero que no era mal habido. Por eso nosotros vamos a pedir a la justicia argentina que se abra una figura muy importante, que es la figura de la cosa juzgada y Rita. Hay que destacar y agradecer la cooperación del gobierno. Como bien lo han señalado, esta es una operación absolutamente exitosa que no tiene precedente. La trama que hay detrás de lograr este tipo de operaciones sin filtración alguna y con operación simultánea en los diferentes países es realmente compleja y absolutamente destacar. De manera pues que mediante este tipo de estructuras lo que vemos es que tanto la República de Colombia como la Argentina y los Estados Unidos están diciendo cero tolerancia frente al narcotráfico y el lavado de activos.